La Estrategia Nacional, 100 días para mover al IMSS, permitió al Seguro Social recuperar los servicios ordinarios en consultas de medicina familiar, de especialidad y cirugías que quedaron pendientes a causa de la pandemia de COVID-19. Las metas alcanzadas en los diferentes servicios tienen un balance general del 109%. Gracias a la base trabajadora por su desempeño y pasión, sin ustedes nada de esto sería posible. A nivel nacional se lograron 763 trasplantes, entre los más destacados están 6 de corazón, 18 de hígado, 253 renales, 192 de córneas, 71 de médula ósea, además de diversos procedimientos médicos de alta complejidad. Con esta estrategia, que inició el primero de abril, se realizaron 18.881.729 consultas de medicina familiar, 3.593.846 consultas de especialidad, 268.345 cirugías. También se hicieron 3.285.182 detecciones de hipertensión y 1.043.099 de cáncer de mama por exploración. Por encima de las metas trazadas, se realizaron 2.103.778 detecciones de diabetes, lo que representa el 144.81%. 362.236 de cáncer de mama por mastografía, es decir, 215.89%. Esto es el 114.83%, lo cual representa un avance general del 109% en diversos servicios médicos. Una vez más, los trabajadores del IMSS dejan constancia de su valía y de su compromiso inquebrantable por la salud de millones de mexicanos.